Después de completar una actuación más que discutible en el duelo de Champions, Gerard Piqué ha vuelto a dar de qué hablar, algo a lo que está plenamente acostumbrado. Y es que el central del FC Barcelona, que además de sus labores como jugador azulgrana también forma parte del equipo que organiza la Copa Davis de tenis, ha revolucionado las redes sociales con su última publicación. Gerard Piqué subió tanto a Twitter como a Instagram una fotografía en la que aparece junto a su equipo de trabajo. Hasta aquí, todo normal. Lo que ha disparado la atención sobre esta publicación es lo que ha escrito en el texto, concretamente su número de teléfono. Antes de que colapsara su buzón de voz, entró una llamada que el central respondió. ¡Sí! ¿Cómo estás? No me puedo decir que estoy hablando contigo. ¿Qué pasa tío, cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿De dónde eres? Soy del Madrid, pero te respeto un montón y me caso. Soy del Madrid, de Madrid. Ah, del Madrid. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias al menos por respetarme. Ya sé que es difícil siendo jugador del Real Madrid. Hay aficionados del Real Madrid, pero bueno. Sobre todo que eres consecuente con lo que dices y, joder, me está haciendo mucha ilusión hablar contigo. Ah, bueno. ¿Y te gusta el tenis o qué? Me encanta. ¿Quieres ir a la caja mágica? Pues si me das menos atrás que estoy, que no me lo creo. Bueno, pues para la inauguración te he conseguido dos entradas. Estoy aquí con el equipo y... El afortunado, un madridista reconocido, tuvo una conversación de lo más natural con el capitán del Fútbol Club Barcelona. Lo que demuestra que, a pesar de la rivalidad, la deportividad siempre va por delante. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!